Que bueno eso, que citan mucho más de la biblioteca de autores cristianos de lo que dicen, que se sirven plenamente de ella y no me acuerdo muy bien de lo que estaba diciendo porque naturalmente en cuanto esto se ha cortado he ido a buscar en los cuatro volúmenes que hay aquí digitalizados que son menos de los que realmente hay, me parece, claro, porque uno de ellos dice este es el sexto volumen Bueno, me he ido a ver a Orígenes en la Patrología de Miño y no hay tal obra como las homilías sobre los salmos y la mayor parte de los volúmenes se los lleva la hexapla o bueno, hexapla, hexapla, hexapla estaba viendo como, sí, normalmente se dice en la Biblia hexapla, pero bueno, sí, digámoslo así como lo he dicho siempre la hexapla, la hexapla de Orígenes y resulta que, con razón, no aparece en la Patrología de Miño porque he encontrado en la revista Salmantiquensis, número 62, 2015 es una revista de la Universidad Pontificia de Salamanca encuentro en un artículo de 2015 es que encuentro en un artículo de 2015 obra de mi profesor de siríaco en la Universidad de Bolonia del profesor que me enseñó siríaco en la Universidad de Bolonia Lorenzo Perrone pero el artículo está en castellano no sé si él mismo lo ha escrito en castellano por alguna extraña razón o, entiendo que como aquí no habla de traductor y por una cosa que voy a decir ahora me parece que él, directamente y por una razón que no entiendo, que no acierto a comprender bueno, quizá por amabilidad o por cortesía ya que escribía para una revista española pues lo ha escrito en español y el título es El último origen es el descubrimiento de las homilías sobre los salmos en el código de Múnich y entonces me he quedado pensando ha puesto Múnich sin tilde ha puesto Múnich sin tilde y me he quedado pensando querrá que pronunciemos Múnich porque considerará que la forma castellanizada sería Múnich aunque sería más bien Múnique una traducción una versión española como Mastrique y luego he pensado un momento si pone el código de Múnich o Múnich si se quiere entiendo su amabilidad al ponerlo en castellano entiendo la confusión lógica con la palabra códice que es tanto código como códice no entiendo como en las revistas Almantiquensis no han tenido a su vez la cortesía de hacérselo notar y no entiendo como lo han publicado así el código de estaba pensando en el código da Vinci pero ahí me parece que sí que es un código no es un códice es un código bueno pues aquí no es un código es un códice debería haber debería estar escrito el código de Múnich no sé por qué en la revista no han tenido la cortesía elemental de hacérselo notar yo desde luego con mi italiano y con mi siríaco cometí barrabasadas e hice unas cuantas de pópulo bárbaro mucho peores que esto de confundir código y códice delante de él pero corresponde a la revista o sea que quiero decir que no voy a ser yo quien critique a mi profesor ni muchísimo menos porque él sabe que me confundía muchísimo más pero ¿por qué la revista deja la palabra no lo entiendo ¿por qué deja la palabra a código cuando es claramente códice? y es que resulta que esto es esto es un no acabar a orígenes parece que estaba ya tan tranquilito en su anaquel tan tan quieto en su estante y resulta que en 2012 dice el resumen del artículo el descubrimiento en el año 2012 de 29 homilías 29 homilías sobre los salmos de orígenes en el códex monaquensis graecus 314 es el hallazgo más importante sobre el autor alejandrino desde los papiros de Tura en 1941 y en 1941 tampoco está tan lejos y por supuesto está suficientemente lejos de la patología griega de miña que horror aquí empieza a salir orígenes por todos lados empieza a salir más patrística y bueno pues esta obra que citan aquí se descubrió en 2012 lo que pasa es que no sé qué ediciones habrá vamos sí supongo que la de Oden bueno resuelto el misterio de esas extrañas homilías sobre los salmos de orígenes resuelto el misterio ya está sigo con la noticia publicitaria la primera biblia de estudio de los principales expansión de la iglesia primitiva es la ya sí eso que es la primera biblia de estudio que no lo es la primera en castellano es la de Cío de San Miguel de manera transparente y clarísima porque podríamos decir no quizá la políglota y la la políglota y la o sea la de Alcalá pero Alcalá de verdad la Complutense la Complutense y la de Amberes pero vamos se hizo en Amberes pero con tipos españoles con o sea con con caracteres españoles con tipos españoles con sabios españoles es todo español había Amberes ¿no? no quiero tropezar tengo como como excusa que esto de la exégesis bíblica y del comentario de la biblia de la biblística en general es algo que tiene varios milenios varios milenios de historia de autores no es no es la historia de la literatura de Puerto Rico que como siempre se cuenta ese chiste de y usted ¿a qué se dedica? yo enseño la literatura de Puerto Rico ah bueno y por las tardes ¿qué hace? porque pues la biblia no la biblia es la biblia es mucho es mucho y no deja las tardes libres biblia de biblia regia de Amberes vamos a ver esta es la sí la de Benito Arias Montano eso es la de Benito Arias Montano bueno pues la de Cisneros y la de Benito Arias Montano podrían considerarse vamos la de Cisneros la biblia poliglota complutense que sería más bien de Nebrija o quien quien es el gran bueno claro sí Alonso de Alcalá Pablo Coronel Alfonso de Zamora Demetrio Duca Hernán Duñez de Toledo y Nebrija al final se quedó fuera se quedó fuera por diferencia de criterios o sea precisamente Nebrija no no estaba bueno eso en España por supuesto aunque la de Amberes fuera en Amberes pero son biblias españolas luego tenemos por supuesto la edición del Nuevo Testamento de Erasmo pero esto eran biblias de estudio pues no no eran biblias filológicas intentos de reconstrucción lo más cuidadosos lo más cuidadosas posibles con comentario filológico de acuerdo pero no era lo que se conoce hoy día como una biblia de estudio creo que en castellano y en España en general creo que está claro que la primera biblia de estudio es la de Felipe es tío de San Miguel no está y además esta biblia usa como si fuera uno de los padres de la iglesia al tío de San Miguel en el interior está sería muy difícil no me acuerdo Casiodoro Senador Agustín de Hipona Teodoro de Mopsuestia Tertuliano de Cartago si me pongo Benito de Nursia Benito de Nursia claro dicen esto se alarga mucho Salviano el presbítero Cesario de Arlés Juan Casiano aquí en Isaías ni un solo comentario aquí se han dormido Cirilo de Alejandría Gregorio de Nisa Novaciano Justino Mártir Cirilo de Alejandría Lactancio Teodoro de Ciro y esta es curiosa Justino Mártir claro pero estamos en Ezequiel Justino Mártir y Maximiliano García Cordero no sé por qué les ha dado por Maximiliano García Cordero con Ezequiel pero lo han sacado Atanasio de Alejandría Constituciones Apostólicas Ireneo de León Pedro Crisólogo pero ya Remigio de Oxea eso también se podría castellanizar Agustín de Hipona pero ya lo digo Policarpo de Esmirna Crisóstomo todo lo que se quiera pero Cío de San Miguel también está como Maximiliano García Cordero Rabano Mauro también sale mucho Rabano Mauro el friend de Siria bueno en algún créanme yo lo he visto yo lo he visto está está Cío de San Miguel entonces dejando a un lado esta mentirijilla no piadosa pero sí para vender libros piadosos enfocada no sólo para entender los esfuerzos de interpretación y aplicación bíblica de los primeros líderes de la iglesia sino para iluminar nuestra responsabilidad pero también su interpretación se está yendo por las ramas pero también su interpretación bueno quién soy yo para decir que alguien se va por las ramas pero también su interpretación actual y su relevancia hoy y un enfoque aplicativo para enriquezarnos espiritual y moralmente y poder camina entiendo poder caminar aquí se corta y luego entra otra cosa distinta más de 12.000 notas de estudio clasificadas en siete tipos proféticas contextuales doctrinales teológicas devocionales filológicas exegéticas bueno eso está muy bien también se incluyen las palabras de Cristo en rojo hombre esto a mí no me hacía falta en serio no me hacía falta puede ser bonito pero deja de serlo cuando Jesús da un sermón muy largo ahí se pierde la gracia de lo excepcional tablas y gráficos y cronologías para poder visualizar mejor algunos conceptos e información de una forma visual visualizar de forma visual es un poco pedestre es un poco pedestre esto es un poco rudimentario es un poco rústico algunos conceptos e información de una forma y visualizar visualidades también se incluyen una serie de 50 excursos o estudios sobre algunos sobre algunas pasajes o temas hay un montón de ratas como aquí también aquí hay un montón de ratas y ahora veremos algunas muchísimas de ratas muchísimas sobre algunos pasajes o temas importantes donde se amplía información y datos para profundizar en esa área importante aquí se acaba la noticia me gustaría leer algunas de las críticas porque lo de los vídeos de gente oliendo Biblias nos llevaría mucho tiempo hay mucha gente entusiasmada y veo que hay más comentarios de los que yo vi desde el principio bueno aquí Susana Yaiza se queja el 15 de febrero de que no vengan los deuterocanónicos dice me encanta la Biblia pero le he quitado una estrella por no haberse atrevido con los libros deuterocanónicos manteniendo así una diferencia que en lo personal me parece inadecuada para esta Biblia en concreto bueno luego hay aquí hay alguien que le da una estrella y dice no me gusto vale muy bien muy bien hay alguna en inglés dice por fin la Biblia con comentarios de los padres de la iglesia cinco siglos gracias no son más de cinco muchos más de cinco no solo en lo que concierne a lo que podríamos llamar propiamente padres de la iglesia sino que también hay comentaristas católicos bueno también habrá algo de picaza pero es el único protestante libro estupendo esta Biblia vamos lo importante es eso que hay gente que se queja de que no vengan los deuterocanónicos ahora vamos a ver que es esto de la editorial Clie Editorial Clie conoce nuestra historia aceptar a medida no esto es muy largo yo bueno me gustaría ver la historia de los años 20 no más a mediados del siglo bueno supongo que será esto a mediados del siglo XIX en la villa de Rubí un pequeño pueblo agrícola en los alrededores de la ciudad de Barcelona España una próspera familia de comerciantes es la página de la editorial una próspera familia de comerciantes catalanes entró en contacto con unos misioneros ingleses y decidió aceptar la nueva fe evangélica conocida como protestante al comenzar el siglo XX el heredero de la familia un niño llamado Samuel educado en la iglesia metodista local la iglesia metodista de Rubí bajo los principios de la nueva fe adoptada por sus padres y abuelos recibió como premio por su aplicación en las clases de escuela dominical una pequeña imprenta de juguete con tipos movibles de caucho motivado por sus impulsos evangelizadores dentro de su espíritu infantil empezó con su flamante imprenta a componer versículos de la biblia y a imprimirlos sobre recortes de papel que luego tiraba por la ventanilla del tren en sus viajes a Barcelona para que así todo aquel que los encontrara tuviera noticia de la verdad del evangelio me parece una historia preciosa el niño creció y decidió dedicarse al ministerio cristiano estudió teología bajo la tutela de uno de los discípulos directos del gran predicador C.H. Spurgeon pero su afición a la literatura y la imprenta no disminuyó antes por el contrario fue en aumento a los 26 años escribió su primer libro A las fuentes del cristianismo en el que demostraba las diferencias entre las doctrinas de la iglesia católica y las de las iglesias evangélicas a este siguieron otros libros de apologética y teología natural la religión al alcance del pueblo fe y razón pruebas tangibles de la existencia de Dios hasta 52 títulos sobre los más diversos temas bueno este es el origen este es el origen de la editorial protestantes de los más antiguos que puede haber tiene que haber aquí bueno al finalizar esta parte es interesante porque vemos ahí libertad de culto en España desde 1868 69 y luego volvió a proclamarse la libertad de culto entre 1967 y 68 lo que quiere decir que si tuvo que volver a proclamarse la libertad de culto es porque hubo un tiempo en el que no había exactamente libertad de culto entonces lo dice aquí al finalizar la guerra civil española el trabajo y el desarrollo de CLIE durante por cierto que es CLIE que significa CLIE eso no lo he mirado a ver CLIE siglas nosotros vamos a ver supongo que es una sigla está en mayúscula no lo veo fondo editorial CLIE vamos a ver vamos a ver quizá que significa CLIE que significa CLIE pues no lo veo ni idea ah bueno que significa CLIE abreviaturas es un buscador un buscador de abreviaturas abreviaturas que entre que funciona o no se carga o no y no sabemos si funcionará y nos dirá algo útil me parece que no que esto está muerto lo dejamos estar pero sí que muevo el foco porque esto parece un interrogatorio me está dejando ciego bueno entonces eso que que tras la guerra pues no hay tanta libertad de religión así que dicen el trabajo y el desarrollo de CLIE durante los años de la dictadura bueno habría que decir más bien CLIE no lo sé porque digo CLIE pero debería llevar tilde bueno en fin hay igual durante los años de la dictadura se hizo muy duro y difícil quizá debería decir CLIE la literatura evangélica estaba totalmente prohibida y las ediciones clandestinas que se hacían eran perseguidas y confiscadas por la policía pero con la ayuda de impresores amigos CLIE continuó imprimiendo libros y distribuyéndolos clandestinamente a través de las iglesias y almacenándolos en depósitos escondidos en casas particulares claro por supongo que irían a las iglesias católicas a mimetizarse a ir en misiones de camuflaje bueno tras 1967 me salto la parte la parte clandestina tras la promulgación en España de la ley de libertad religiosa y con objeto de legalizar todos sus ministerios cristianos Samuel Vila constituyó la misión cristiana evangélica OREB una entidad religiosa no lucrativa de la que CLIE pasó a ser el departamento de publicaciones vale entonces esto es una editorial evangélica a pesar de que esto empezó siendo metodista pero bueno se denomina evangélico se autodenomina evangélico pero en algún lugar decían que no si se reconocen evangélicos pero en algún otro lado he leído que quieren ser una editorial protestante no denomina sin una denominación específica simplemente editorial protestante entiendo que para llegar a cuantos más protestantes mejor en fin no voy a acusarlos de querer hacer caja porque desde luego aquí hay una voluntad proselitista más fuerte que la voluntad económica pero sí que me ha llamado la atención a pesar de ese espíritu a su modo ecuménico aquí se denominan evangélicos pero en otro lugar no sé he visto que son más generosos pero sin embargo entre los artículos hay uno que carga de manera brutal contra el pentecostalismo porque claro los protestantes se desgajan de Roma y sostienen que Roma es la religión del anticristo que ellos son la verdadera religión pero naturalmente nada exime a los protestantes desgajados de de esporularse y geminarse y generar mucha más gente que a su vez considera que sigue la religión verdadera frente a los a los luteranos calvinistas o todos aquellos que los hayan precedido el protestantismo es una pésima idea eso está claro está condenado a desgajarse y desgajarse es 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 una denominación hecha por desarrollo de un cisma que no puede desarrollar más que cismas bueno ahora mismo no lo veo pero le pega unos palos a los pentecostalistas guapos bastante es que claro como no hay índice de los temas pues vamos a ver qué artículos hay directamente y será fácil bueno son bastantes hay biografías escritas por justo González bien artículos vamos a ver artículos y ah bueno no hay un índice de artículos eso es útil aunque no dice la página es un índice raro los artículos sobre temas especiales que algunos algunos se deben a los padres de la iglesia este es del ambrosiaster y otros se deben a teólogos protestantes es un folló bueno aborto infanticidio y abandono abraham padre de los creyentes actividades en las iglesias domésticas alabanza a la sabiduría arianismo a quién le importa ya el arianismo pero bueno autoridad canónica bueno sí a quién a los padres de la iglesia autoridad dada a la septuaginta bautismo cómo aprendía la iglesia primitiva la palabra creación credos de la iglesia cristiana podría estar ahí pero también podría no estar bueno es más en lugar de claro vamos a ir directamente aborto infanticidio prostitución actividades en las iglesias domésticas alabanza a la sabiduría y esto es una antología de padres de la iglesia tertuliano orígenes satanasio hilario de poitier didimo el ciego gregorio nacianceno ambrosio prudencio arianismo bueno esto es breve por jesús no por francisco la cueva autoridad canónica dada a la septuaginta por michael graves está sacado de publicaciones querigma bautismo esto es de historia de la iglesia primitiva de buckhouse y tyler como aprendía la iglesia la iglesia primitiva catherine gonzalus gonzalez gonzalus gonzalez doblemente doblemente gonzaleada xavier picaza sobre la sobre la creación credos el el de vamos el credo de los apóstoles esto que es porque 120 250 bueno el credo de los apóstoles y el niceno creo que el credo de claro nosotros todo el mundo se sabe el niceno constantinopolitano el de los apóstoles me parece que es ese que a veces a algún cura cachondo le da por recitar y no se sabe nadie no pero luego está claro el credo no este es el credo niceno constantin este es el credo el credo de los apóstoles yo no me lo sé el niceno el niceno constantinopolitano y el de calcedonia el niceno es el que usa para jesús misa en sí menor es el credo católico evidentemente cuerpo por picaza bueno esto es muy postmoderno decálogo en los escritos de san agustín de miguel yunch baixauli anuario de historia de la iglesia división de preceptos del decálogo esto es de san agustín el pecado de la esclavitud gregorio de nisa el problema genealógico orígenes no no es una selección de Eusebio de Cesarea Agustín y orígenes san agustín y orígenes el sustento de los predicadores de san agustín texto de san agustín elogio del profeta Isaías por san juan crisóstomo las emociones en el cristianismo preniceno otra cosa postmoderna de Jesús Zamora las emociones en el mundo antiguo también de Jesús Zamora evidentemente encratismo otra cosa pasada de moda por picaza aunque a lo mejor no me extrañaría no me extrañaría que usaran el encratismo para meterse con los pentecostalistas no me extrañaría nada pero no 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 riesgo y superación endurecimiento del faraón por orígenes enseñanza de la escritura debe ser digna de Dios esto es muy extenso y además con comentario Michael Graves la escritura creo que aquí está sí sí me parece que es esto este texto de Michael Graves los cristianos modernos con fuertes sensibilidades históricas son rápidos en advertir que no deben atribuir las ideas teológicas cristianas posteriores a los escritores humanos del antiguo testamento entender el discurso del autor humano es valioso y para no no pero no pero se parece no pero se parece este será otro pasaje la escritura dentro del servicio de la palabra por que hacer en González González la escritura y el servicio de la mesa también por González escritura y patrística y esto bueno es como una especie de artículo enciclopédico cuáles son las biblias la hebrea la griega los apócrifos y los deuterocanónicos y los deuterocanónicos aquí no vienen y en la bibliografía nuevamente bueno aparece una obra de la VAC la religión judía historia y teología de 2001 que no es la que en fin no es la que tendría que salir que es el comentario de los profesores de Salamanca formación de la iglesia proto-ortodoxa por Jesús Zamora Gnosis y Gnosticismo por Picasso breve historia de la apologética cristiana antigua con biografías de Antonio Cruz protestante porque edita edita publica en Clie identidad de Job por San Gregorio Magno bien sobre la inspiración bíblica por Michael Graves introducción al libro de Ezequiel ahora me dicen que Maximiliano García Cordero no San Jerónimo bueno por fin aquí todo el San Jerónimo que hacía falta en el comentario del texto Jesús y la segunda ley por orígenes justificación por la fe D.H. Williams D.H. Williams bueno la cena del Señor Eucaristía y ágape o sea todo esto es un complemento que no está mal aunque haya mucho de Backhouse y Tyler aunque haya mucho protestantismo aquí también sigue habiendo padres sigue habiendo padres de la iglesia la didaje o enseñanza didaje enseñanza de los apóstoles incluso habrá quien diga didají por Lightfoot de Lightfoot que creo que es protestante también la extraña personalidad de Balaam sí era un tío muy raro por orígenes la mentira por San Agustín tomado de preguntas sobre el Levítico verdad del texto hebreo frente a la autoridad de la Septuaginta por esto es esto es larguillo por Antonio Carmona sea quien sea la Septuaginta y la comunidad cristiana habla de la Exapla también bueno y de la Vulgata Antonio Carmona la visión de Dios el Ambrosíaster las Lamentaciones de Jeremías por Pascasio Radberto las Setenta Semanas por San Jerónimo ah y aquí se citan que está sacado de las obras completas de la VAC obra de Daniel bien la lectura moral de las escrituras en la iglesia primitiva esto es de Gery Sjogren Gery Sjogren Ley de Xavier Picaza veo que aquí citan a Muratori o me lo ha aparecido bueno yo que sé ya me bailan los nombres Libertad y Gracias.